bienvenidos nuevamente a su podcast favorito Les Oprimides y conmigo como siempre Aniester Burgos aquí estamos hola a todes extrañaba eso decirle hola todes 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 todos señores luego de saludarlos recordarles que estamos aquí para ustedes para hablar de todo lo que no se habla normalmente en ninguna emisora de radio ni en televisión porque te quitan y te quitan el programa entonces así te quiere seguir recibiendo noticias frescas temas de actualidad sin ningún tipo de mordaza pues suscríbase al canal dele clic a la campanita para que las notificaciones se ven y también compartanle esto a sus amigos amigues amigues y demás familiares dígame noelia increíblemente han pasado tres semanas de la explosión en san cristóbal y no sabemos la causa pero sabemos que nos costará cinco mil millones cinco mil millones pero para reparar los daños y todas esas y no se supone que ahí van a ser como un parque o algo un iban a ser un estacionamiento pero yo creo que antes de que se empiece a proyectar presupuestos para reconstrucción primero tenemos que saber cuánta gente se murieron cuál fue la causa de la explosión porque todavía hay gente que no han encontrado sus familiares y ellos dieron como por cerrado la la investigación la investigación o sea yo particularmente no quiero seguir no quiero robarle el premio a loren de conspiranoica pero hay cosas que hay como que a mí no me cuadran es que a nadie le cuadran entonces me parece me parece fabuloso que el gobierno no sepa qué fue lo que pasó pero sí sepa cuánto va a costar y hablando de cuánto va a costar a ni nos convertimos en méxico y hubo como ajú a órale ahora de manito pues entonces el presidente va a estar en las mañanas contigo en tus mañanas con el presidente luis abinader la semanal cuánto nos va a costar yo le pregunté a homero atención homero le pregunté que cuánto nos iba a costar porque es a nosotros que nos cuesta porque la gente sólo ve hay el gobierno va a hablar todos los días que chulo o hay pero no se ponen a pensar de dónde sale ese dinero que va a financiar eso o ese dinero sale de los impuestos que tú y yo pagamos ofrezco me además yo humildemente claro yo no sé cuál es la visión de quien está detrás de ese de esa estrategia pero yo podría podría haber como una como que eso se puede utilizar para poder coartar a la prensa mira y tú sabes que yo me voy porque no le veo como sentido a eso sí pero también y no cortar sino que aquí sabemos del bocinar pero de eso que está diciendo cuánto no solamente va a costar el programa de la semanal no 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 cuánto van a costar los periodistas que se van a estar incluyendo en la semanal también es que a eso que me refiero mi amor y pero no solamente eso la junta central electoral prohibió el tema de los mítines a la oposición las campañas esto le viene como anillo al dedo a la campaña de reelección del presidente luis abinader porque va a tener una exposición tremenda en no tiene dobles medios dos exposiciones porque tiene la de los lunes de la policía y los lunes de la también va a tener la otra de la prensa entonces la oposición está en desventaja en marketing o sea mercadológicamente hablando la oposición está en desventaja porque no puede salir para la calle a manifestarse pero tampoco tiene los la plataforma exacto el acceso porque ellos no pueden acceder a lo mismo que está accediendo al presidente porque obviamente está dando un informe claro a su labor pero eso se puede prestar a muchísimas cosas claro o sea al final si tú te pones y te vas atrás todo lo que se dijo en campaña de todo lo que no se haría es precisamente todo lo que está haciendo el presidente o sea todo todo a lo que las alianzas eran malas eran malas son malas ahora porque tú hiciste también tu alianza claro a no porque usar los recursos del estado para promoverse eso está mal pero lo usan todos los días desde que llegaron entonces de hecho andaba la senadora haciendo del distrito haciendo una campaña con lo de los comedores económicos ahí sí el general méndez señores parece que al general méndez se les resolvió su problema económico porque nos acordamos que hace unos meses el general cuando entró él donaba su salario pero hace unos meses él dijo que tenía una olla que se lo estaba llevando el diablo y que necesitaba su salario para atrás sentí que habló por todos los dominicanos ese señor pero ahora no lo necesita porque ahora él dice que él va a dejar su trabajo para hacer campaña no relaje yo no sabía eso sí parece que se le resolvió su problema parece que se dio cuenta que el dinero que él necesitaba para vivir no está en el cohe está en un partido político es que eso mira realmente realmente eso deja dinero la campaña claro eso eso esa búsqueda es una búsqueda poderosa yo voy a tener que empezar a abrir como una ofertica a ver qué partido me quiere a mí bueno ya yo estoy cogida con patria libre generación de servidores pero eso no mueven tanto cuarto porque eso no son de lo grande y eso no dan dinero pero porque eso están atención eh partidos grandes de la república con chole sáquenos de esta inopia en que estamos como dijo el el general pero señores las cosas aquí están de madre pero no solamente aquí ni no solamente aquí esta semana bueno este fin de semana se hizo viral una noticia de alemania ustedes creen que un país como alemania es un país donde la gente está tranquila vive bien las cosas van bien país desarrollado un país desarrollado pero en un lugar como alemania donde se hacen caravanas de sadomasoquismo parades de transexuales no que no no del pride sino de otros les gusta hacer bondage la mayoría de esta gente que son que se que se identifican como un animal son de alemania yo no sé parece que hitler hizo un poco lo que pasa es que esa cultura es una cultura que promueve o promovía la frialdad como que todo el mundo como muy individualista entonces cuando una sociedad es muy individualista siempre como muy muy egoísta muy hedonista muy centrada como en el individuo que no está mal en cierto sentido porque las sociedades se componen por individuos pero el individuo en sí también es parte de una comunidad entonces ahí como que todo el mundo está pensando en sí mismo y no me importa lo que el otro día exacto carajo si tú te quieres sentir como un animal tú sales vestido de un animal y el gobierno tiene que darte un dinerito para que por tu salud mental porque tú y como y como y te lo pagan esto no es algo que viene desde ahora esto es desde la época de hitler lo que pasa es que las ideologías cambiaron pero el sistema sigue siendo el mismo yo creo que es una sociedad o sea no voy a no quiero generalizar pero yo creo que alemania tiene mucho trauma o sea tiene mucha gente traumada mucha gente infeliz mucha gente que no vive en pareja o sea yo estuve leyendo no hace un tiempo un estudio de que ellos no son así como los latinos con el tema de relaciones amorosas sino que ellos como que le da igual durar años sin tener intercambios amorosos con su pareja o sea que ellos no tienen pero a qué tú te refieres con intercambios amorosos en la cama de acostarse exacto años sí que no sí que eso como que no es una cosa la gente está viva y la gente vive en esta época por eso que por dime tú por eso que las feministas tan tan amargas de hecho fíjate que tienen un ataque hacia los niños porque últimamente con este movimiento de de que se ha despertado de profamilia y de las esposas tradicionales hay algunos que están teniendo hijos y muchos hijos o sea más de la cantidad que normalmente yo tenía y por eso se están focalizando a trabajar ese tipo de sociedad como fría como que ese asunto solamente en joder a los niños eso es como algo fisiológico no es algo como socio afectivo como que eso es fisiológico y tú tienes que explorarlo desde que tú eres un infante entonces por eso es que viene el tema que tú ibas a comentar claro que es el tema de que dos guarderías han implementado señores es que decirlo ya solamente con decirlo uno uno se pone a pensar y uno dice pero que en que es que más es que estamos mal sodoma gomorra no quedan no a lo que claro a lo que estamos viviendo ahora mismo señores en alemania dos guarderías han implementado y se habla de que va a ser implementado en todo el país señores escuchen bien porque el organismo que se encarga de la niñez dice que no que que eso está bien que no de que o sea para que la gente entienda lo que se van a implementar son guarderías donde espérate espérate no para que la gente entienda antes de antes de dar esa información tengo que decir que algo que se va a implementar y que el organismo que regula esto dice que no que eso está bien que no se han visto no se han visto protesta de los porque que esa sociedad está preparada para aceptar ese tipo de cosas lo que se va a implementar o bueno se está implementando yo en dos guarderías de alemania es que las guarderías van a tener un salón para masturbación para la autoestimulación complaciente en infantes sí sí porque hay que decirlo que carajos hace un niño que está en una guardería explorando su cuerpo en conjunto porque estos salones son abiertos no es que ellos van a estar en un cubículo solo es que ellos van a poder ver a sus compañeros y excitarse viendo a sus compañeros y explorar con sus compañeros el arte de la masturbación en infantes no eso me acuerda a mí a roma tú sabes que en roma hacían sí las orgías exacto las orgías ese imperio poderoso empezó a debilitarse precisamente cuando empezaron a caer en todas esas prácticas de orgía de vomito de vomitorios o sea que comían y para comer y comer ellos se inducían el vómito como la bulimia exacto porque era una cosa o sea todo lo de ellos era como muy hedonista como decía soy como muy centrado en el individuo entonces cuando tú te centras demasiado en ti mismo en tu autocomplacencia o sea no es que yo soy pero que mardita autocomplacencia que derecho a la autocomplacencia tiene un menor de edad bueno que no es ni siquiera adolescente porque tú me hablas a mí de un muchacho de 16 años y pero está mal no tú y no es ni siquiera lo haga en su casa no tiene que haber un lugar en en una guardería o en una escuela para que un niño pero un adolescente se autocomplazca porque usted lo que está haciendo es creándole un trauma y creándole una adicción y no y no solamente eso cuando tú hablas de guardería tú estás hablando de niños de cero años porque para eso es una guardería de cero años como hasta los seis años o sea no te está diciendo que es una escuela es primera infancia o sea tipo kissy tipo este hombre que ahora mismo no recuerdo cómo que se llamaba el de alfred 15 que hizo el experimento con niños de cero años en adelante niños niñas de nueve meses autocomplaciendo la niña autocomplaciendo la no estimulándola porque había alguien que le hacía eso a una niña para hacerla alcanzar un 11 orgasmo a una niña a una niña a una bebé o sea te estoy hablando que de ahí fue que vino o sea el país de ese es el país de de la guardería el país de ese p p.do.fi.lo exacto de ese mismo o sea porque todo y de hecho hay un instituto en alemania que promueve esas mismas prácticas que es la es el instituto que utiliza mucho las abortistas para hablar de las cifras de aborto y demás que es el instituto gushmacher señores el mundo debe acabarse yo estoy completamente de acuerdo me apena por mis hijos porque son muy pequeños y no vivieron pero el mundo debe de acabarse ya ya la suerte que no se va a acabar con agua dijo el señor pero con fuego un día de un día de todo el señor no 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 debe de venir coño 7x nibiru y echocarnos y explotarnos y explotar toda esta vaina pronto va a venir un meteorito y va a caer aquí a la tierra porque la gente tiene un acelere demasiado grande y ha pasado los límites porque hay cosas pero el problema es que a mí no me importa que la gente tenga un acelere si tú eres adulto tú te puedes acelere por eso te digo el problema es que tú quieras eh adoctrinar desde los cero años a los niños a que tengan ese mismo acelere condicionarlo porque ese es eso es lo que ellos están haciendo por eso eh los esa gente los progres y uno de los filósofos favoritos de ellos que es granchi decía que todo tú tienes que tomar la cultura y tú tienes que empezar a trabajar con la gente desde que tienen edades pequeñas incluso hay una feminista o hubo una feminista que se llama Alejandra Colontay que ella hablaba ella hablaba de que los niños en la guardería tenían que ser adoctrinados por la patria comunista precisamente para tú condicionar que esos niños no tengan arraigo que esos niños no tengan claro porque los niños son una esponja y todo lo que tú le enseñas a un niño a los 6 antes de los 6 años eso es lo que va a determinar el carácter de ese niño además le va a moldear su personalidad además como un niño expuesto a este tipo de cosas luego va a poder identificar cuando está siendo abusado porque él no va a saber porque como es algo que le causa placer para él el placer es algo bueno y no lo va a relacionar con un abuso claro que no o sea y de hecho si ustedes siguen esa misma línea y llega a España llega a España y cruza para allá para donde la IDN que habla sobre el consentimiento en menores que siempre y cuando usted quiera no, no, no en menores suena muy bonito porque en menores en niños en menores en menores estamos hablando podemos hablar de 17 años de 17, 16 años donde ya un adolescente sabe lo que está bien y lo que está mal estamos hablando de niños de 5 años que no saben lo que está bien y lo que está mal de 4 que no saben lo que deben de hacer y lo que no deben de hacer si no tienen un guía y que ese guía sea una persona con problemas sexuales y los abuse realmente estamos pero eso derecho hay que respetárselo porque los niños tienen derechos sexuales según Irene Montero bueno, realmente yo creo que el único derecho sexual que tiene un niño es el derecho a que no lo toquen al derecho al que lo dejen desarrollarse o sea ir a su nivel conforme a su mismo cuerpo con su misma hormona porque al final no hay que desesperarse uno se va descubriendo a la edad correspondiente si no tiene un estímulo externo dañino porque al final el cuerpo siempre va a hablar no Elia claro o sea tú no necesitas ni que te enseñen yo siempre lo he dicho que el cuerpo te va a hablar solo así que señores quisiéramos quedarnos conversando aquí pero el podcast sería muy largo y después ustedes mismos empiezan a quejarse pero déjenos por aquí su comentario que usted opina de que se abra una sala de autoestimulación ¿pondría usted a su hijo en una guardería donde haya un salón para que su niño o su niña explore su sexualidad delante de otros y de adultos sí delante de otros y de adultos porque óyeme un niño imagínate tú qué enfermo qué enfermedad tan profunda y qué depravación y qué cantidad de morbo tiene que tener el adulto que supervise a esos niños mientras ellos están explorando su sexualidad no yo no me lo quiero imaginar no no quiero no quiero porque realmente eso es perturbador señores déjenos sus comentarios por aquí vamos a vernos en los próximos episodios con otros temas sumamente interesantes en la misma línea y además en otras líneas que a ustedes también le gustaría que nosotros comentemos déjenos aquí también su comentario y déjenos también por aquí qué tema a usted le gustaría que nosotros habláramos en el próximo programa claro bueno chaito pues 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 chaito pues